¡Joni Carrasco! ¡Qué calidad! De repente te apareces por mi mente Y en suspiros... Nos visita una amiga, poseedora de una voz que acaricia tus sentidos Además de gran intérprete, es motivadora Empresaria y fiel defensora de los animales Esta noche viene a presentarnos un nuevo sencillo que lleva por nombre ¡Aquí estoy! Prepárese para dejarte cautivar con Canela ¡Aquí estoy! ¡Bravo! ¡Bienvenida! ¡Aquí estoy! ¡Aquí está! Aquí está Canela con la canción ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te veo bien con este tema porque esto... ¡Adelante, por favor! Esto es algo así como un relanzamiento, ¿verdad? De aquí estoy, del tema que ya viene sonando hace un tiempo Cinco meses para acá más o menos Relanzamiento porque, bueno, se retrasaron un poquito las cosas Pero ahí está sonando y en las redes ¿Cómo está esa receptividad del público con este tema, Canela? Sobre todo porque, bueno, ya venías con otros temas exitosos Pero esto le ha dado un matiz un poquito más de balada, diría yo Sí, es más balada y un poco más... No es romántico, es un tema que tiene que ver con el día a día Más cotidiano Más cotidiano, exactamente Ha tenido muy buena receptividad, ha gustado muchísimo La gente lo pide, estoy en los lugares y me piden que lo cante Además que, bueno, tú tienes esa voz que acaricia, ¿no? Pero, aparte, vienen a estar duros shows que yo he estado, ¿no? Con un tributo a Karina O hasta con tu show de Bossa Nova Normalmente, además de tus temas, ¿no? Inédito Sí, ahorita tengo casi cinco shows montados Entre ellos, como lo dijiste, Karina Que ha estado buenísimo Se ha estado colocando muy bien posicionado Estamos con el show de los tributos a las grandes A las grandes internacionales El show de Bossa Nova que nunca falta Bueno, lo que pidan Claro Lo tenemos Mira, ¿y el videoclip dónde lo grabaron? Oye, lo grabamos en varios lugares Fue todo en lugares emblemáticos aquí en Caracas Entre esos, la Plaza Altamira Este, también En el centro, también Sí, el centro donde están los paraguas Este, varios lugares Claro El tema, el videoclip tiene tres historias Y, bueno, participa entre una de esas historias Está Grace Jimena Que es una actriz bien, bien famosita Bien famosa Sí, claro Mi compañera nuestra, amiga Está Mayela Mendoza También, proteccionista animal También, este, cantante, artista Y son tres historias en total ¿Y cómo está? Bueno, tú siempre has estado activista Con lo de los animales, ¿no? Sí Yo sé, la posada que tú tienes Bueno, está completamente las mascotas abiertas Y ese tipo de cosas Sí, todo empezó ¿De dónde vino ese cariño por las mascotas? Fíjate que justo, bueno De mucho Anteriormente ya existía Pero se hizo un poco más fuerte Con la necesidad que había Al montar la posada En Boca du Chile Sí Se había mucha necesidad De los animalitos Y eso entonces Como que había Hacía falta que Hiciésemos una fundación O algo Que pudiéramos ayudar A todos esos animalitos En situación de calle Además me encanta Que tú siempre estás en una onda positiva ¿No? De ayudar Y las canciones transmiten ¿No? Ese optimismo Porque, bueno Hay cosas que todo el mundo sueña Y no todo el mundo hace ¿No? Y hay que hacer Hay que ejecutar Sí Una de las características Que tienen los videoclips míos Es eso Que justamente Tienen que Traen un mensaje Tienen música Tienen La letra Siempre con positivo Y bueno Siempre Con cosas buenas Te he visto cantando Y te he escuchado Claro No solo en español Sino También en portugués ¿No? Porque tú viviste en Brasil Un tiempo Correcto Hoy que estuvimos Estuvimos con Ricardo Campelo Y con Ricardo Campelo Hablaba también Bueno Desde su tiempo De nación Y hablaba al revés Portugués Y aprendió el español Lo habla muy bien Por cierto Lo estaba escuchando ¿Te vas a atrever a cantar En otros idiomas? No sé En francés En inglés Bueno Si supieras que Uno de los proyectos Que tenemos En las canciones Que ya salieron Hasta ahora Son tres sencillos Tratar de colocar Una parte De ellos Volverlas a grabar Y parte de ellos Hacerlas Español Y portugués Y tal vez Una de ellas En inglés También Esa es la idea Que tenemos ahorita Claro Versionar la misma canción En otros idiomas En otros idiomas Eso es interesante ¿No? También Además que bueno Hay que buscar un poquito Me imagino La internacionalización También Allende de nuestras fronteras Esa es la idea Abrir caminos Para otros lados ¿Dónde te vas a presentar ahora? ¿Qué planes tienes en estos días? Mira Pasó justamente Ahorita el miércoles El 21 Tengo el show De tributo a las grandes internacionales El viernes presento a Karina Voy a estar en Akbar El miércoles Después El voy a estar en otro lugar Bueno Ya les pasaré por allí Los voy a colocar en sí En las redes sociales En las redes sociales Oye Viníme con el premio ¿No? También Qué bueno Sí En mis manos Para Qué chévere Mira Canela Hablando de Soy el boxeo Tu rezo Yo soy Canela Yo soy Canela Pero la Canela Yo siempre me equivoco Le pongo Canela Con Carla Siempre lo pones ahí Es K Y Nela Pues no me regañes Porque de repente Que sale mal Bueno miren Vamos a hacer una pausa Tenemos más Pueden llamar Y también En las redes sociales Están abiertas Tony Carrasco C Para que participen Entrevistas con Tony Tony Carrasco Yaya Reyes Amor Con la impotencia Que me impulsa Escribo Y esta canción Fueron tantas cosas lindas Que vivió mi corazón Ahí está el tema Aquí estoy De Canela Que nos visita hoy En el programa En esta noche De Calacas para el mundo Y desde luego Están disfrutando su música Sé que Bueno Aparte de los temas Que ya conocemos Y aquí estoy Recientemente lanzado Bueno Vienen otros temas Por ahí Seguro Si Hay dos que ya están grabados Y están listos Listecitos Para esperando hacer El videoclip Y bueno Salimos con estos dos últimos Y el lanzamiento Y lanzamiento Y este por ejemplo Este video Donde lo podemos ver En este canal Si muy importante Si muy importante Vayan a ver el video Está bellísimo Está bien interesante Son tres historias Como te decía En el otro bloque Este Hay que verlo Porque filmado aquí Del talento venezolano Bello En youtube Este Lo consiguen facilito Arroba Yo soy Canela Aquí estoy Ajá Ese Y los demás También te vimos Por Venezuela También Muy interesante A ver que dice La gente De las redes sociales Con Gaby Canela Nos encanta Tenerte en nuestro Rincón social Como siempre Una mujer Encantadora Y cargada De muchísima Buena energía Y buena vibra Y por supuesto Ya nuestros televidentes Se conectaron contigo Y por acá Tenemos a Omar Moreno Te coloca Épale Canela Yo siempre he querido saber ¿Qué es lo más difícil Para un cantautor En este caso Para ti A la hora de componer Una canción o tema? Guau Excelente pregunta Este Mira Lo más difícil Es la inspiración No todo el tiempo Uno está inspirado Pero hay momentos Que llega esa musa Y bueno Cuando llegan Yo lo que hago Es que grabo O escribo en el momento Y voy guardando Voy guardando segmentos Y después En cualquier momento Y ya termina Ya después De acomodar Todas las piezas Que vas poniendo Canela Y más o menos ¿Cuánto tiempo Te llevas normalmente A terminar de concretar Una de tus piezas musicales? Bueno Eso es impredecible De repente Puede ser En un momento Que hagas una pieza Como puede ser Que te demore De un tiempo Pues eso no es Algo impredecible Por control No tiene una medida No tiene una medida No tiene un tiempo Escrito Todo depende de la musa Exacto Bueno mira Canela Por acá siguen llegando Comentarios a través De las redes sociales Y por acá te preguntan Y te dicen Que eres una mujer Con gran vena social ¿De dónde nace ¿De dónde nace esta pasión Por ayudar? Wow Este mira Yo pienso que Eso debería ser El deber de cada uno De nosotros Ayudar 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 Y por donde pasemos Siempre dejar una huella Una buena huella Un buen recuerdo Que siempre que la gente Te recuerde el tiempo Recuerde que Algo bueno Algo bueno hiciste Y por eso te recuerdan Claro Yo creo que eso es Súper importante En un artista Definitivamente Canela Y tú lo tienes Y eso es sumamente De aplaudir Y por acá Se siguen conectando Y te dicen Hola Canela ¿Cuál fue el primer tema Que interpretaste Como solista? Ajá imagínate El primero fue Un tema que se llama Ainda Ben Que es de una Cantautora brasilera Que se llama Marisa Montes Me encanta ese tema Se llama Ainda Ben Significa menos mal Y así fue como Empecé a cantar Empecé a cantar en portugués Y después me fui desarrollando Primero en portugués Antes que en español A ver Canela Y nos puedes cantar Un pedacito De ese primer tema Que interpretaste Como artista Bueno sí Claro que sí Ainda Ben Agora encontré Você Eu realmente Não sei O que eu fiz Para merecer Você Por eso es la voz Que acaricia Porque además En portugués Así Es la voz de Canela Suena así Cantadito Dulcito Suavecito Totalmente Totalmente Pero mira Toni Por acá siguen llegando Las preguntas Y por acá dice Gloria Y soy Douglas Te dice Canela Estás visualizado Interpretando Otro género musical Y también te preguntan Que quién te inspiró Para entrar en el mundo De la música Sí, bueno Yo pienso que un cantante Integral debe cantar Todos los géneros Sí me visualizo Cantando un poquito De algo más movido También Porque bueno Hasta ahora Me he dedicado Más balada Más suave Pero sí me he visto También un poquito Con algo más movido Y la otra pregunta Era sobre ¿Quién te inspiró A entrar en el mundo De la música? Ah bueno Eso desde niña Sí, eso fue una vena Que estaba allí Desde siempre Y bueno Siempre me gustó cantar Siempre Y mis mayores inspiraciones Siempre fueron Por ejemplo Miriam Hernández Fue una de mis inspiraciones Marisa Montes La Brasilera Son personajes Que han tenido Una Han marcado Este Han marcado Pauta En el mundo musical Y alguien que agradecer Que te haya ayudado En esos comienzos Sí, por supuesto A mi gran maestra Mirna Ríos Que comencé De la mano de ella Y eso fue así Que nos conocimos Y al día siguiente Ya estaba en su clase Y ya estaba cantando A las semanas Ya estábamos haciendo Se llamaban en ese momento De la mano de Mirna Ríos Y hacíamos varios grupos Y nos íbamos a cantar A lugares Maravillosos Que bueno Agradecidísima Con mi maestra Por supuesto Excelente Canely Por supuesto También queremos saber Con qué artista venezolano Te gustaría realizar un fictorio Puede ser una mujer Un hombre O si tienes próximamente Un proyecto con alguno Sí Ahorita tengo un proyecto Con un chico Muy interesante El chico Él tiene algo de reggaetón Y algo de rap Muy pronto voy a estar Haciendo algo con él Se llama Davey Williams Y lo vamos a tener Muy pronto con nosotros también Qué bueno Así que también Bueno Se suma Se suma el proyecto Hay otros proyectos Hay otros proyectos Sí Hay otros proyectos Por allí Siempre estás creando Sí Sí La idea es crear Y estar haciendo Features y demás cosas Canely Hablando de proyectos Para que nos llega Una pregunta muy interesante Porque es algo Un poco más personal Y te comentan Que quisieron saber Que si tienes una fundación En pro a los animales O que si no la tienes Que si piensas hacerla Sí la tengo Y la tengo ya A más de 6 años 6, 10 años Ya tenemos La fundación se llama F-Dog-Meu F-Dog como perro Y meo como por soño meo Ajá Exacto F-Dog-Meo Vayan a visitarlo Perro mío Perro mío Tenemos ya bastante tiempo Con la fundación Y bueno Tratamos de ayudar A todos los animalitos En situación de calle Que podamos Qué bueno Y eso no tiene nada que ver Sin alusiones personales Joseito El nombre No te asustes No, el perro meo Perro meo Bueno Mira Canela Oye Qué bueno Yo voy a seguir a ver Este próximo tema Silencio Que sé que viene por ahí Y otros Para que sigas teniendo Muchísimo éxito Y además bueno Con todas las producciones Que ya estás juntando Y además los shows Porque también eres muy versátil Uno puede ver en ti Algunas versiones Además de tus temas inéditos Y además por supuesto También disfrutar de la bossa nova Y además en portugués O en español Y todo lo que viene Así es Vamos a ver Sí, el próximo tema Bueno, ya te hablaré De él próximamente Claro Pero va a ser un tema maravilloso Ya estamos planificando Ya nos reunimos Ya estamos haciendo planes Y buscando localidades Qué bueno Un aplauso para Canela Gracias Que ahora nos va a deleitar En el escenario Con Estoy Aquí Aquí estoy Aquí estoy Yo estoy aquí Aquí estoy Bueno Bueno, y qué dice la gente Desde el tema del día También que está allá Que están por acá Ya conectados con nosotros A través de las redes sociales Tony La etiqueta de la noche Entrevistas con Tony Carrasco A través de nuestro Twitter Que les recordamos La pregunta que decía Hoy queremos saber Tu opinión Sobre el fin de la gira De la Vinotinto Con victoria 1 a 0 Contra Honduras Y Guatemala Por acá Ya nos hacen llegar Sus comentarios Y Jesús Montesino Nos comenta Me pareció un buen inicio Pero no podemos negar Que no eran selecciones top Por acá De Pacman También nos hace llegar Su comentario Y nos dice Tony Es mejor ganar Que perder Independientemente El equipo A veces se juega bien Y se pierde Cosas por corregir Lateral zurdo Y Chancelor Muy lento Por acá Sonesport También nos hace llegar Su comentario Y nos coloca Me gusta mucho El resultado Y el trabajo Que mostraron En ambos encuentros Y soy Gigi También nos hace llegar Su comentario Y nos coloca Grandes nuestros muchachos Creo que vale la pena Aplaudirlos Muchísimas gracias Por siempre estar Conectados con nosotros A través de nuestras redes sociales Pero hoy comenzamos La semana Con buen pie Tony César Se puso a jugar Con el balón Se lo llevó No lo que llevar César A ver Se fue por allá A ver A ver Mira Porque comenzamos La semana Con buen pie Mi gente bonita Porque como siempre Queremos premiar A nuestros fieles Televidente Que de lunes a sábado De lunes a viernes Están totalmente conectados Con nosotros Y este balón Que ustedes están viendo acá Puede ser de alguno De ustedes Solamente contestando Una pregunta Que vamos a estar posteando A través de nuestro Instagram Que es la siguiente ¿Cuántos pilotos Venezolanos Participaron En las 24 horas De Le Mans 2023? Los pasos Son súper sencillos Arroba Tony Carrasco C en Instagram Van a ir al post oficial Que estaremos colocando A través de las redes sociales Tienen que etiquetar A dos amigos Que no sean famosos Señores que sean sus amigos Para que puedan interactuar Con nosotros Y al final de la semana Estaremos dando El ganador de este balón Tony Para ver Te lo lanzo también Dale sin miedo Bueno este balón Que nos dan Para Se va a ir un premio semanal Este es el de esta semana Cada premio Todas las semanas hay uno Por cortesía de Puma Forever Faster Siempre rápido Como todos los artículos De Puma Así que gracias Por la gente de Puma Porque así premiamos Un poco la fidelidad Gracias también Hoy como siempre Universal Gym Para estar en forma Todas las noches Entrenamos en la mañana Para eso está abierto Todo el día Y gracias también A Al Capone Men Salón Si quieres Un corte Actual Moderno Pero Con La dedicación De los barberos De siempre Que se toman la cosa Bien hecha Con calma Ahí en el centro comercial De Los Capitos Está Men Salón Te lo recomiendo Bueno Los voy a dejar Entonces con Canela Y Desde luego El tema que tiene Canela Para disfrutar En esta noche De Caracas Para El mundo Con la impotencia Que me impulsa Escribo Y esta canción Son tantas cosas Lindas Que vivió Mi corazón No, no Pero aquí Chico Chico Y es que siempre De repente Te apareces Por mi mente Y en suspiros Se me escapa Qué bonita Cada etapa Cada trazo En nuestro mapa Y nos quedó Tanto pendiente Que aquí estoy Asomada En la ventana Que una nube Me saluda Con la forma De tu cara Y aquí estoy Mi sonrisa Disimula Las gotitas De mis ojos Que han contado Cada luna Y aquí estoy Con tu ausencia En mi presente Y la certeza Que algún día En otro mundo Pueda verte Y aquí estoy Y aquí estoy Disfrutando Cada rato Tu recuerdo Me acompaña En cada uno De mis pasos De mis pasos Y siempre guardo la certeza de volvernos a encontrar Otro mundo, otro planeta para juntos recordar Qué bonita cada etapa, cada trazo en nuestro mar Y lo que nos quedó pendiente Y aquí estoy, asomada en la ventana Un anillo y me saluda con la forma de tu cara Aquí estoy, mi sonrisa disimula Las gotitas de mis ojos que han contado cada luna Aquí estoy, con conciencia muy presente Y la certeza que algún día en otro mundo pueda verte Y aquí estoy, disfrutando cada rato Tu recuerdo me acompaña en cada uno de mis pasos Aquí estoy, mi sonrisa disimula